Porque día crucial en el caso de Ricardo Martinelli, y sin lugar a dudas, pues la Corte hoy, pues tendrá uno de sus días o más gloriosos o más omniñosos. Don Olmedo Guillén, ¿qué debe pasar en la Corte Suprema hoy? Bueno, yo tengo mucha fe primero que todo, Fernando, porque hay que tener fe en Dios, de que las cosas se van a ir resolviendo. El hecho de que al magistrado Idén Ortega le hayan hecho semejante canallada, porque lo que se le hizo fue una presión, inclusive un chantaje. El que no conoce a Idén Ortega no sabe el error que cometió, porque es un hombre de principio y yo estoy seguro que él se va a convertir ahora en un adalid de lo que debe ser la Constitución y la justicia en este país. Yo creo que un proceso que ha tenido tantas irregularidades, irregularidades como el proceso se empezó sin una imputación, del año preso, ¿por qué no se reconoce solamente si hay condena? Yo le decía, bueno, eso es un principio casi de presunción de culpabilidad. El hecho de este señor Mejía, que ha funcionado más como un fiscal que como un juez de garantías. Así que todo eso ha llevado a cabo un proceso que tiene más de ingredientes políticos que jurídicos. Correcto. Es que el tema es político. Nosotros cuando salimos a la defensa de los derechos humanos de Ricardo Martinelli, de su familia y de todos los que están en estos momentos implicados en estos casos de persecución política que han usado la justicia casualmente para perseguirlos y acallar muchas veces las voces, o sea, porque hay una presión increíble en todos los aspectos. La gente está confundida, la gente confunde los principios con lo que cree. Aquí lo fundamental es que Ricardo y muchas personas más no han sido condenados. Sin embargo, han salido a los medios de comunicación, ha sido un linchamiento total y obviamente las personas, una mentira repetida constantemente, pues se hace verdad. Entonces, Ricardo Martinelli no ha sido condenado, por lo tanto tiene todo el derecho de la duda y hay que esperar que un tribunal competente lo juzgue. El problema está en ese sentido de que perdemos la objetividad, no conocemos de los principios fundamentales de la Constitución y eso es lo que nosotros hemos salido a defender, los principios fundamentales de la Constitución. ¿Qué? Otro de los aspectos raros de todo esto es ese proyecto de fallo. Ya es la primera vez en mi vida que yo veo que un proyecto de fallo sale a la luz pública y fue manoseado por todo aquel que quería meterle su ingrediente y decir que era un fallo que estaba favoreciendo al expresidente y que es lo único que estaba buscando. Incluso hablaron de plata bajo mesa. El señor Eichmann dijo, esto es un fallo que demuestra que hay dinero para los fallos de la Corte Suprema. Bueno, pero es que eso es una situación repetida. O sea, cada vez que un fallo no va a ser favorable a algunos intereses, entonces salen con algo que ya el pueblo aprendió y se dio cuenta. Muchos medios han perdido la objetividad y se han dedicado ellos a ser los justicieros y los perseguidores. Ahí es donde está el fallo y el error. Eso no es justicia. Eso yo creo que es una falta de respeto a todas las personas inteligentes de este país que somos más de lo que muchos creen. Todos estamos en una situación muy silenciosa, pero muy observadora, muy mística, sabiendo que lo que se está haciendo no es lo correcto y que ya empiezan a sentirse voces fuertes en este país como la del don Mario Galindo, que ha dicho sencillamente, señores, no es competente la Corte. Eso es todo. No hay que buscarle mayores aristas. Y en eso el legislador, cuando hizo la Constitución, fue claro. Si no hay competencia, simple y sencillamente se tiene que declinar para que no hubiera ningún tipo de duda. Y los antecedentes son claros también. De personas que han sido investigados, llega un momento, renuncian y hasta ahí vas a un juzgado competente y un juzgado inferior. Así es. Hay fallos ya y hay mucha jurisprudencia. Y por eso es que a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención lo que está sucediendo hoy en día en el país. Es hora de levantarnos con voz firme, bien místicamente, pero en forma correcta a protestar, como lo que se dio ayer en la marcha. O sea, personas protestando cívicamente, que muchas veces no conocemos ni cómo vamos a resolver problemas, porque el nivel de corrupción es tan alto en nuestro país que pareciera que se ha hecho una costumbre. No podemos continuar con estas costumbres que se han hecho ya parte de un parásito y de una cultura en nuestro país. Tenemos que volver a nuestros orígenes, que fue la lucha civilista, para que esas cosas no continúen. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy entonces, 11 de la mañana, donde se debe dar este pleno. Yo tengo mucha fe de que va a ser favorable a Ricardo. Créanme que estamos conscientes de que ahora hay que defender la Constitución, las leyes, y tenemos magistrados en esa corte que yo le hago un llamado a la reflexión y a respetar por la cual hemos estudiado, nos sacrificamos para llegar a ese noble ejercicio que es la abogacía. Yo creo que es hora de corregir un error y un entuerto enorme que se ha cometido, y en este caso, con Ricardo Martínez, que ha sido sumamente injusto. Así es.